Grabaciones y publicidad de Ani, para Paralmar el Mundo, Cuba Estéreo, y nos vamos en el torrente de Gallino, Chitré. En el torrente de Gallino, Chitré, a través de Cuba Estéreo. Grabaciones y publicidad de Ani, para Paralmar el Mundo, inicia y pone el tema y es responsable del mismo, un hijo meditorio de la provincia de Beragua, nación el distrito de Las Palmas, corregimiento de Campana, ese es el as de la mejorana, Ariel González, por Cuba, Cuba Estéreo. Hombre, gracias Jaime Luis, hombre, si se me olvidó darle las gracias a un gran amigo, que nos da el local completamente gratis, el amigo Dimas Castro y su esposa, Dios me los bendiga. Florencio de Gracia, hermano mío, otra persona que lo hace, Dios te bendiga, Florencio. Disculpa, amigo Ariel González, queremos enviar un saludo a nuestro amigo y hermano, siempre nos recuerda la sintonía a Tachiriquí, Jacinto Sánchez, el saludo hermano y gracias. A Feliciano Ochoano Fernández, el saludo para usted, su esposa Iberto. Un saludo a Chamin. El amigo Isidro López, la gente Campana, un saludo muchachos, Dios me los bendiga. Oiga la mujer bonita. Oiga la mujer bonita. Oiga la mujer bonita. ¡Lindo distrito, Las Palmas! Lindo distrito, Las Palmas, de recordarte no dejo Si aunque yo me encuentre lejos, eres parte de mi alma Al recordarte con calma, tierra donde yo nací Es orgullo para mí, decir que palmeño soy Si a donde quiera que voy, llevo pedazos de ti ¡Qué belleza, Aniel! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vámonos, guitarra! ¡Mueve manos, Toñín Jiménez! Uno de los grandes guitarristas, Toñín ¡Saludos a la familia! ¡Sintonía! ¿Qué dice Dimas Castro? Allá en Mamonea, Felito Doménguez Su esposa, la hija, Maciel ¡Saludos! ¡Có! ¡Vámonos, turco! ¡Cuida de la rueda! ¡Cúida de rueda! ¡Cá! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Se casa Tito y Delmira Y una pasión amorosa Nace una familia hermosa Que hay paz y amor respira Y aunque parezca mentira La tierra donde nací Bastante pobreza vi De la que nunca me afrento Siempre diré muy contento En cuna humilde nací ¡Echa, muchachos! Hombre, agradecido también El amigo Rubén Chávez Edwin Acevedo, la gente de Soberana Hombre, gracias a Edwin Fue una de las primeras personas Que le pedimos el apoyo Y no dijo que no Hombre, gracias a Edwin Acevedo La familia Guerrero San Vicente de Quintana Es parte de Teniente Ramiro Saludos, Teniente En el futuro de la ciudad de San Vicente de Quintana Saludos, Teniente En el futuro de la ciudad de San Vicente de Quintana Y en el futuro de la ciudad de San Vicente de Quintana Lindo pueblo acogedor Lindo pueblo acogedor Donde todos los palmeños Como buenos panameños Amamos nuestro folclor Y yo como trabador Le canto esta melodía Invadido de alegría Cuando una guitarra suena Soy quien grita en tierra ajena No hay tierra como la mía ¡Qué bien, guitarra! ¡Aua! 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 ¿Dónde estará el alumno mío Oscar Ramo? me llama el saludo mi hermano Oscar Ramos hombre nos unimos el saludo a la gente piriatista Oscar Oscar saludo te mandó Samaniego dice cuando le venía pagar los realitos el saludo Oiga la santeña linda, Dios que dura, que estés soltera Esos amigos de infancia, José Chinimo Bruza, mi compadre El Chousa Sonada como elegancia Fito Mendoza a la estancia, sabe lo que es hacer ring Y con tambor y violín, bastante nos divertimos Todos nosotros crecimos bajo lluvia y polvorina Con la costumbre, carajo Fecha muchacho, guitarra, maelito, José Quiroz El amigo Anthony Youngway Es tecnólogo, como es médico, pero no me Saludos Anthony Hay que hay otra cantadera allá La calabaza Ay, 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 ay Ay, 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 ay Paisano Rubén Chávez Para el 2024 Es la vaina No se preocupe Rubén Que vamos a ganar 99 a 0 Dejo el linda y saboniego Disculpa Ariel González Por acá El subteniente Trujillo Subteniente Trujillo Hasta Cabra de Pacora Le recogió una cooperación ahí Se la va a hacer llegar a su cuenta Hasta que sepa el subteniente Trujillo Hasta Cabra de Pacora Gracias hermano Muchas gracias Subteniente Trujillo Las Palmas de Ruño Amado Las Palmas de Ruño Amado El sur en su parte chica Área donde se practica Los deportes arriesgados Donde se juega el ganado Y se ven potros de paso Y jinetes que a sogazo Saben enlazar terneros Pa' que mire el forastero Las competencias del aso Vamos a dar el saludo Vamos a dar el saludo Nuevamente al honorable diputado Del 810 Elita Vigil Que acaba de depositar Ahí una plata Ahí a la cuenta Gracias Gracias Lita Mi hermano Así que estamos trabajando Bonito Saludos El hijo de Elías Vigil El viejo Elías Vigil Pérez Diputado Salud 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 De aquí nos vamos mañana, Dimas Castro Esa gente campesina, que aún conservan su choza Toño Daniel Espinosa, los vasques de la Zaina Mamoní, tierra divina, nunca me olvido de ti Perdona si yo me fui, si voy diez veces al año Siempre que llego me baño, en aguas de mamoní Señoras y señores Agradecido con el pueblo panameño Que a último minuto ha cortado su granito de arena Gracias pueblo panameño José Quirós y Mael Siaca Por Cuba Estéreo Permiso Bien acompañado Está bravo Cantaba Ariel González ¡A su perroño!